Las luces brillan de forma extraña, la ciudad se convierte en un laberinto, pero siempre hay letreros que iluminan las sílabas necesarias para formar O-DO-GO-YO. Siguiendo estos podrás encontrar el camino donde el juego de Tokoyo comenzará, pero necesitas una máscara de zorro y que otros 6 niños se aventuren a jugar contigo, aunque dicen que todos los niños que lo juegan desaparecen. Siendo Kakurembo el nombre que se le da al juego del escondite, este resulta ser un cortometraje japonés que nos relata una manera muy oscura de llevar a cabo este conocido juego de niños. En este cortometraje acompañaremos a Hikora, que se aventura a jugar por una razón de gran valor junto con otros 6 niños. Estrenado en el 2004 por el director y productor Shuhei Morita, ahora podrá ser identificado por trabajos como Tokyo Gold, entre otros, pero debutó con este cortometraje junto con el diseñador escenográfico Daisuke Sejuki. Gracias a sus sofisticados gráficos en 3D y 2D, hacen una combinación bastante vanguardista y muy atractiva. Kakurembo triunfó en la Tokyo Anime Fair y en el Festival de Cine de Fantasía aumentó su fama. Gracias a la sencillez de la historia, a su corta duración lo hacen ideales para dejarte con un muy buen sabor de boca. Esta es una historia con todo el sello japonés, ya saben, un mundo incomprensible y bastante surrealista. Por lo tanto, logra hipnotizarte con su narrativa, con diálogos extremadamente cortos, a pesar de esto logra mantener la atención continua durante más de los 20 minutos que este dura. Con esto me refiero a que termina cuando debe terminar. Es una obra que definitivamente tienes que ver mientras buscas algo bueno, bonito y corto.